Hola que tal, bueno como os había dicho vamos a ver algo que me he comprado referente a las pantallas de soldar. Aquí tenemos una pantalla automática, una pantalla elemental automática con dos captadores de luz, dos sensores. Aquí tenemos una pantalla clásica, la típica con cristal inactivo. Recordad que yo le pongo tres cristales. Cuatro cristales. Uno, dos, tres y en el medio el inactivo para protegerlo. Así cuando estás repasando nunca estropeas el inactivo, te dura mucho más, que son caros. Y aquí, aquí tenéis una pantalla de estas pero con una novedad. ¿Veis aquí? Aquí hay un módulo, un cristal electrónico. Lo he comprado aliexpress. O sea, con esta pantalla, hago lo mismo que con esta y con esta. Porque con esta no tengo posición de amolado. Porque es elemental. Aparte, este tiene protector plástico que dura poco, se matiza y dos y suena bien después. ¡Viva el vidrio! Un vidrio. Un vidrio. Módulo electrónico. Otro vidrio. Y el vidrio para repasar. Vamos a desmontarla. Vamos a ver qué trae. Este es el módulo. Este es el módulo. Con dos sensores de luz. Una pequeña placa de alimentación fotovoltaica. Y el cristal activo. Primero colocamos vidrio normal. Ahora, sensor. Digo, módulo electrónico. Vamos a ver, perfecta. Correcta. Y otro vidrio por el interior, para proteger por este momento. lado el módulo electrónico y ahora cerramos que son tres cristales y va a entrar apretado vamos a probar va que te cagas bueno a ver si consigo aguantar así de todo vamos allá no es cómodo soldar sin tener la pantalla agrada a la cabeza está el móvil no es cómodo no es cómodo ¡Gracias!